estamos en la escuelita y hoy que les voy a enseñar Shakira hoy que les voy a enseñar hoy que les voy a enseñar alguien me va a enseñar va a tener las cortes de cortesía las normas de cortesía la educación hay que ser educado uno no hay que ser animal burro hay cosas que el perico repite porque lo odia cuando dice el chavo lecho que le dice a la barriga ahí viene la mula pasa usted y después de usted ayer me dijo que un youtuber me está buscando que ayer me dice ahí lo está buscando que le ha dado una bendición pero solo usted pero ayer no le va a dar nada así que tiene que estar señalando a ella lo que es para vos es para ella si lo tocan a ella no tienen que compartir los dos marido y mojar ya está loca ahí como que no mojarla también yo pero allá allá llegó la yajaira todo hechado le dijo mira yo no he sido ni enemiga muy bien ni amiga también habló con ella a las 7 de la mañana que le dijo la que era el mosquito y me dijo mira me dijo ya te quedo una vieja yo me voy a ponerle al dedo no tengo que ver nada en esos problemas yo no tengo problemas yo no tengo problemas y los de ella son patellantes si le había dicho que va va que te acordas que ahí llevo la calle ajá la niña Carmen la niña Carmen la niña Carmen y él le habló también a usted o la chava si me habló nadie que yo para donde me estaba hablando pero a ver yo respeto para la niña Carmen yo comandalo yo Franco soy Apango bueno ahí estamos entonces vino Shakira ahí la Shakira vamos a volver de aquí mira más ahí viene rato ajá ajá no que está buena esa esa la cortesía verdad si las personas hay que decir buenas tardes con permiso muchas gracias ajá venga siéntese en que yo te puedo ayudar ajá ajá ser amable con las personas amable con la gente si y le dices mira yo te vi de estas cosas yo te vi de acá ajá ajá ese es puro chambia que piensa de los chambres envidia esto no yo no tengo envidia ni tengo chambres no tienen nada ni egoímo ni nada dejo ni capricho ni nada dejo ajá a mí que me importa lo que aquella haga ajá a mí que me importa lo que aquella tenga si yo quiero aquello yo lo voy a ver como lo hago para conseguirlo para poder ser una princesa ajá ajá ¿qué pasa? yo no tengo ninguna mía 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 me dice mía no mía ajá ¿pero no se enoja que le daban pitufa? mía ¿es que así la han conocido todas las personas? del abogado que no haya bandeja agarrando textónimo que querían pintujo, que querían no me comas, que querían yo te llamaba Carmen Carmen Ruth Carmen Ruth yo te llamaba Carmen también yo me llamo Carmen yo me llamo Carmen yo me llamo Carmen yo me llamo del Carmen del Carmen bueno estamos entonces con Shakira yo me llamo ella como ahí baila quien baila? ella baila ahí baila ah 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 gracias a mi me preguntaron ahora y ustedes que combo es? mire yo, mi favorito es el puro sabote no discrimino a los otros combos a la libertad le digo o a la albariera tropical y aquí llego mire mire suya pango suya pango me han hablado me han hablado y le digo yo ustedes por que no discriminen a la gente? discrimine pero a mi no tengo que ver nada con ellos ajá yo lo merezco en otra barra para que no se pongan después no se pongan y tengo que ver nada la gente vive allá por los altamartes allá por los microbos y allí va a ir a buscar a la 48 a la 48 tanto tiene estos errores de tu persona como puede tener esos errores y a de que trabajas? como trabaja ella? hace cosas hace cosas camina y cosas es maquina ella tiene maquina y la mamá le ayuda a incorporar y los demás ella corta y ella es la que no otra vez fue encargada a mi es la cual es la que habla cosas de la gente mira mira se parece a la milla pero mira como dice aquí como dice? marco senia marco senia parece le dijo a Pedro Julio que pasa con Pedro Julio? vayan a la reunión ahora porque las rocolas están a 30 y ustedes no deben de tener mucho volumen ustedes deben de saber que yo voy por las diputadas de ustedes pero deben de saber bien que me tienen que apoyar pero yo no quiero mucho mi amor no quiero mucha bulla de las rocolas que ustedes y él poniendo rocolas allá abajo sigo siendo el rey y no se que onda ahí abajo si vos te vas a corregir corregirte primero vos para corregir otra gente porque yo no soy ni juacín y muerte para juzgar a nadie ejác no hombre y donde este劇o? en el tissues les directamente le dieron 10 libras de arroz no les dieron y Shakira fue a... Yo estuve ahí. ¿Usted qué trae aquí? Escuchando y entiendo. Ajá. Siga vendiendo. Allá las traigo, miren el sartén. ¿A qué? Las traigo embolsadas. No me he movido. ¿Cuál es esa? ¿La rosita o cuál es? ¿La rosita o el cine? Ah, la rosita o el cine. ¿La rosita o el cine? ¿La rosita o el cine? La flor de entretoño. ¿El marito? La chaquira. Ahí está la chaquira. Ya sabe ella lo que puede hacer. No hay que nadie le diga ni nada. Cuando hablan el problema, si mi montero te viene ahí mi mierda. No hay que decir nada. Ajá. Que tengan los nietos. Porque mire, cuando ya uno está viejo debe ya tener en mi cuenta. Mentira, usted no llega para viejo. Yo soy que estoy jodida todo enfermo. Quiero tener una vieja. No hay que ir a viejo, dice, Shakira. No no. Es que no, Shakira. No. No está vieja, verdad. Cuando yo le digo. En una enfermedad... Mal cuidada. Mal cuidada. Mal cuidada. ya tenia mas hijos para que ella me cuidara mas pues tu tambien por el de ella no sigues quiere mi hijo dice no ayer lo que estaba aqui ayer ayer me diven yo cabecito si ah de verdad lo que estaba aqui ayer no aqui estuvo señora no aqui estuvo ayer aqui estuvo no no, Shakira dijo que era su esposo que es el esposo Shakira Shakira es el esposo de ella es el esposo de ella no ayer de ayer ah el esposo de ella que estaba aqui se lo dio para venimos y porque ella dice que no ah si es mi esposo al menos no eran casados es mi esposo el que estaba aqui el burrito mmm azul y rojo y rojo y blanco y blanco ajá ajá el barco de ronda no tiene carga ya porque te bruto no 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 Shakira no tomó café verdad no yo le dije un atol lo agarré y se lo regaló un atol le agarró ajá muy bien un saludo a todos los que van a ver este video un saludo a todos los que van a ver este video saludos a mi independiente ya van a la barba y vamos a hablar al rato vamos a volar en un avión con otro ahora primero de odio hombre Barack Obama Barack Obama Barack Obama Barack Obama quieran o no quieran quieran o no quieran ajá soy yapan Chiquir usted ha viajado fuera del país de verdad todos en nuestro américa y todos en nuestro américa todos en nuestro américa al norte américa bueno estados unidos unidos lo que estoy diciendo norteamérica que estados norteamérica estados dicen no te puedo decir esta mentira y para que vas a ir no quieres decir Chiquiras no quiere decir Chiquiras no quiere decir Chiquiras oye mira a esta Gotcha bueno gracias a todos los que van a llegar a ver este video no olviden dejar sus comentarios de la plaza libertad que estábamos con chaquera y está yuliza también saludos a todos saludos y se arriba carmen rivas salud qué es ya que irá siempre pensando en los demás verdad es bien servicial ya que de verdad bueno saludos a todos gracias no olviden dejar su like sus comentarios nos vemos en otro video más suscríbanse denle like dejen sus comentarios adiós